Buenas tardes, nos encontramos nuevamente con recetas fáciles y rápidas de hacer. Yo soy la Chef Mayra, bienvenido al programa. Hoy les traigo una alternativa más para nuestras comidas diarias. Estamos hablando de una ensaladilla de frijoles negro. Mientras preparo la mesa, los dejo con los ingredientes. Como les comenté hace unos minutos, hoy vamos a elaborar una rica ensaladilla de frijoles negros. En este caso vamos a hacerla de frijoles negros, pero les comento que puede hacer de cualquier tipo de frijoles. Ya como pueden ver, tenemos la leguminosa blanda. Pueden ver que está blanda, fíjense. Miren un grano, está blanda, pero no está pasada. Eso es lo que tenemos que lograr a la hora de elaborar nuestras ensaladillas. Pueden ver que está blandita, pero todos sus granos están enteros. ¿Qué vamos a utilizar? La podemos hacer en casa con los ingredientes que hoy les muestro. Pueden ver que tenemos cebolla a la jardinera. Tenemos ají a la jardinera, verdes y rojo. Cuando bien trinchado el ajo, vamos a hacer una salsa vinagreta. ¿Qué es una salsa vinagreta? Simplemente, como dice su nombre, vinagre y aceite. Lo que en la dosificación vamos a hacer, va a ser, como lo dice su nombre, vinagreta. Tres cuartos de vinagre y un cuarto de aceite. Ahora, la vinagreta lo que lleva es vinagre y aceite. Pero le vamos a añadir un poquito del ajo trinchado para que le acentúe el sabor. ¿A qué cosa? A lo que estamos diciendo que vamos a elaborar en el día de hoy. Una ensaladilla de frijoles negros. También hoy yo les traje, en este caso, jamón viqui. Pero no nos podemos complicar. A veces no tenemos en casa el jamón viqui. Puede ser cualquier tipo de embutido. Una jamonada, estamos hablando de chorizo, estamos hablando de salchicha. Y si no lo tienen, también puede hacerse la ensaladilla sin esta materia prima. Hoy vamos a cortar este jamón. Vamos a utilizarlo, vamos a cortar a la jardinera en forma de dados. Siempre, a todas las preparaciones que vamos a hacer nosotros, siempre lograr que todos los cortes estén uniformes para la decoración del plato. Que siempre recuerden que la cocina entra por los ojos. Siempre cuando vemos la decoración de nuestro plato, siempre va a ser más apetitoso. Teniendo ya el jamón cortado en forma de dado, vamos a reservarlo. Está todo cortado. Vamos a hacer la vinagreta. Tres y uno de aceite. Si el vinagre es muy puro, que es el caso, a veces utilizamos vinagre hecho en casa, lo podemos rebajar. Yo lo voy a rebajar, le voy a echar un chorrito que también le va a hacer... Fíjense cuántas cositas podemos hacer fuera de la receta, pero es para darle un sabor más peculiar a nuestra preparación. Y le vamos a echar un chorrito de vino seco, porque este vinagre está demasiado puro. Entonces, ya tenemos... Le voy a echar un poquito, como les dije. Y también, vamos a bajar el fuego, que ya nuestro sartén está echando humo. Y vamos a echarle también un poquito de sal. Para un poquito, no mucho, porque ya el frijol... Debemos de ablandarlo. Este frijol, a la hora que lo pongamos a ablandar, le echamos un poquito de sal para que coja el sabor. Y ya está nuestra vinagreta. Miren, le voy a echar un poquito también de cebolla morada a la vinagreta. Pero la vinagreta es sal, aceite y vinagre. Siempre más vinagre, recuerden, que aceite, porque es una vinagreta. Ya está la sartén bien caliente. Subimos fuego. Una película de aceite, no mucho. Recuerden que hoy tenemos que trabajar la cocina estilizada. Poca grasa. Lo primero siempre que vamos a echar, recuerden, que siempre en todos mis programas, les digo que lo primero que echamos es el ajo, para que el aceite, todos sus aceites esenciales, vayan, ya rapidito, incorporamos cebolla, incorporamos el pimiento o el ají verde y el rojo. Vamos a bajar el fuego. Estos vegetales en nuestra cocina criolla le dan buen sabor. Vamos ya a agregar los frijoles. Y salteamos. Es decir, sofreímos para... Miren qué bonito. Algo diferente. Nosotros no tenemos esta cultura de comer los frijoles si no es en potaje o en congrí. Pero es algo... Y recuerden que esta leguminosa tiene mucha proteína. Vamos a ver cómo está el... De aceite, de sal. Podemos echarle un poquito más de sal. Vamos a subir fuego. Y va a ir sofriendo. Unos minuticos, nada más. Unos minuticos, nada más. Es para que... Coja el sabor. No vamos a revolver mucho. Los frijoles podemos decir que quedaron bien cocidos. Y están enteros. Apagamos fuego. Y finalmente, echamos el jamón. Revolvemos. Que se integren todos los ingredientes. Apagamos el fuego. Ya vamos a servir. Como pueden ver, vamos a echar siempre... Vamos a echarlo en una... En este recipiente. Nuestra vinagreta ya preparada. Vamos a echarle un poquito. Vamos a echarle un poquito aparte. Por si le quieren añadir un poquito más. Vamos a echarle... Un poquito de la vinagreta. Por encima. Huele muy rico. La vinagreta. Y ya como pueden ver... Lista nuestra ensaladilla de frijoles negros. Recuerden que puede ser de cualquier tipo de frijoles. Solamente muy sencilla. No es muy compleja. La podemos hacer una opción más para hacerla en casa. Y nada. Recuerden. Que su alimento sea su medicina. Y su medicina su alimento. Nos vemos la próxima semana. En Digo Cipro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.